Muy bien, ¿cuántos moles de iones hidrógeno están presentes en 10 mililitros de ácido clorhídrico al 0,01 molar? Muy bien, en primera instancia debemos tener en cuenta que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y por lo tanto, la cantidad de sustancia del ácido va a ser igual a la cantidad de sustancia de los iones hidrógeno generados. De lo contrario, los siguientes cálculos no serían válidos. Posteriormente, vamos a definir a la concentración molar. La concentración molar C minúscula se define como el cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia del soluto dividido el volumen total. Tenemos el valor de concentración que está dado en molar, tenemos el volumen que está dado en mililitros. Por lo tanto, podemos despejar la cantidad de sustancia pasando el volumen a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Y aquí es donde está la parte de análisis químico que les había mencionado al principio. La cantidad de sustancia del ácido clorhídrico es igual a la cantidad de sustancia de iones hidrógeno. Sí y sólo sí, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. De lo contrario, esta igualdad no se diría válida. Ahora, como sí es válida ya que el ácido clorhídrico es el prototipo de ácido fuerte, procedemos a calcular. No podemos usar unidad molar en este tipo de cálculos porque si no, el análisis dimensional nunca nos llevará a nada. Molar se puede reemplazar por unidades fundamentales mol sobre litro y reemplazamos 0,01 mol sobre litro y el volumen 10 mililitros. En el análisis dimensional tenemos que las unidades de volumen no se cancelan. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mili se puede reemplazar por una potencia base 10, que es 10 a la menos 3. Y la L pasa a ser mayúscula para no confundirla con un 1. De esa manera podemos ver claramente que el litro que multiplica se cancela con litro que divide. Lo único que resta es operar los valores. Que aunque se puedan hacer sin calculadora, pues como la tenemos y no hay condiciones, pues la podemos usar. 0,01 por 10 por inverso log a la menos 3. El resultado es 1 por 10 a la menos 4 en unidad moles. Y mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.